Arrancame esta soledad Arrancame esta soledad Arrancame esta soledad Yo te ofrezco un amor ya muerto que vuelve de la nada Yo te ofrezco una parte de mi cuerpo que casi ya no estaba Porque mi corazón ya no aguanta más Porque mi corazón ya está a punto de estallar Ven y lléname a recariciar hasta la mañana Y cuando salgas le pediremos por favor que se bañe Porque mi corazón ya no aguanta más Porque mi corazón ya está a punto de estallar Ay, no te detengas, no, 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 no Ay, no te detengas Ven, toma mi cuerpo, cariño mío, seas lo que tú quieras No te detengas, no, 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 no te detengas Cariño mío, no te detengas No te detengas, no, 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 no te detengas Cariño mío, no, 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 no No te detengas, mi amor, no te detengas, mi amor, no te detengas, cariño mío, mío, no te detengas No te detengas, mi amor, no te detengas, no, 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 no te detengas, cariño mío, mío, no te detengas No te detengas, mi amor, no te detengas No te detengas